¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo se encuentran en este podcast de Almorzando con JG? Ya saben, gracias a toda la gente de Televisum, de Canal 30, a todos los medios digitales que nos retransmiten y también en las redes sociales. Hoy con una mujer maravillosa, una mujer que yo siempre he querido, que es una de las mujeres más trabajadoras de Megas que conocí, que sale de la finanza y se convirtió en una próspera emprendedora de negocios cuando nadie creía que los canarios podían triunfar. Ella vino y la rompió acá en Puerto Rico. Mi querida comadre Elizabeth, un beso grande, saludarte. Qué lindo tenerte acá con nosotros, mi querida Elizabeth. Una vez más, estás en uno de nuestros programas porque ha sido una constante, una trayectoria increíble y tú siempre con tus detalles. Bienvenida a Almorzando con JG. Muchas gracias, gracias JG. De verdad, para mí es un placer, es un honor estar nuevamente con usted aquí frente al público, pues mostrando nuestras delicias y dándonos a conocer siempre. Usted estuvo aquí en esta grabación, pero le trajo la comida a Isidro Romero Carbo. Así fue, así fue, por aquí estuvimos. Oiga, antes de empezar a hablar, cuénteme qué es esto. Mientras usted habla yo lo pruebo. Bueno, estas son unas entraditas de guantán de cangrejo. Son guantanes de cangrejo con su salsita y tenemos unas uñitas apanadas. Son ideales para compartir, para picar así en reuniones con amigos o simplemente como entradas también las suelen pedir. ¿Las venden a cómo la porción? Vienen seis guantán en la porción. Delicioso. Sí, le gusta. ¿Qué viene? ¿Cómo es de más? Son rellenas de cangrejo, o sea, el secreto está... ¿En harina? Claro, son las masas de guantán, es de harina y obviamente el relleno es con cangrejo y sus especias ahí, el toque secreto de Crab House. Me encanta porque el cangrejo se siente totalmente. Sí, claro, es que la idea es esa, o sea, la idea es que no se pierda el sabor del cangrejo, o sea, no vas a comer algo de harina, pero no sientes la harina, sino que sientes la proteína del cangrejo, eso es lo ideal, esa es la idea. Y esas pues las más queridas, las uñitas de cangrejo. En este caso son apanadas, esas vienen siete en la porción, siete uñas apanadas. Obviamente en el local las servimos con su ensaladita, los patacones, aquí solo la traje con la salsa, para que las disfrute. ¿Yo pido? ¿Perdón? Yo pido a las que no son apanadas. ¿Son apanadas? No, yo pido a las que no son apanadas. Ah, sí, sí, claro, al ajillo, en cocadas. O criollas. Nunca había probado esto. Se las preparé con mucho cariño. Están deliciosas. Bueno, a lo que vamos. ¿Cuántas son las que tienen que dar a la noche? Bueno, Craft House, ahora en septiembre, el 3 de septiembre, cumplimos ya ocho años en el mercado, al público. ¿Ocho años luego? Sí, fue después del terremoto, así es. ¿Ocho años? ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo ha pasado. ¿Y cómo lo conocimos? Bueno, recuerdo que nosotros teníamos poco tiempo de haber iniciado nuestro negocio, estábamos en una pequeña cabaña de caña, de unos 4 o 5 metros de ancho, donde habíamos puesto un par de mesas, y usted llegó con su equipo de trabajo a consumir. Pero fue a consumir. Sí, usted fue a consumir. Usted llegó, bueno, antes de esto yo había visto algunas huecas, y yo a mi esposo le había comentado, ¿qué tan difícil será hablar con J.G. para que nos haga una de estas huecas, y nos dé a conocer? Y fue como que, dicen, el poder de la mente, la atracción, exactamente. Usted a los pocos días llegó, o sea, apareció así de la nada. Y yo, J.G., llegó a nuestro local, J.G., qué emoción. Oiga, pero lo peor es que su marido no me conoce, porque yo lo conozco desde niño, porque conozco al papá, y por toda la historia del papá, entonces para mí no. Pero ¿saben qué? ¿Por qué les cuento? ¿Por qué no ven cuándo fue mi primera vez visitando Crab House, y le fuimos a grabar al día siguiente a la hueca? Fuimos ese día, me quedé tan encantado con la comida, que lo que hice fue volver al día siguiente y grabamos esta hueca. Veamos. Y bien, amigos de Video Control, nos encontramos en la hueca de la semana, y hoy al fin me encuentro con algo que a mí me encanta, que es espectacular, que son los mariscos, pero mariscos frescos, con calidad. El fabuloso cangrejo, que solo lo comen en Guayaquil, que se han comido en Guayaquil, ya lo puedes comer en Puerto Viejo. Me encuentro en la primero de mayo, por aquí donde está esta calle que se ha hecho tan famoso, con varios estandes comidas, y me encontré con Crab's House, mariscos y algo más. Hoy vine a visitar porque les dije, ¿saben qué? Voy para allá, ténganme en esto, esto y lo otro, vamos a ver qué me van a traer. Vengan, vengan, vengan conmigo, vengan conmigo. Bueno, pues fue idea de mi esposo realmente. En alguna ocasión fuimos a comer cangrejos a la ciudad de Guayaquil, y nos llamó mucho la atención porque el sabor era diferente, picoso, y él me comentó, me dice, en Puerto Viejo no hay esto, entonces es una buena iniciativa. Entonces, lo emprendimos, lo emprendimos así, sin más, pero él dijo, pero no todo el mundo te come cangrejos, entonces incrementemos también lo que es mariscos, sándwiches de pollo, y así hemos ido implementando poco a poco los platos que ahora tenemos, que son variados. Voy a hablar con tu esposo, a ver hermano, véngase para acá, cuénteme usted, no se me vaya señora, ¿cómo así? ¿Quién te enseñó a cocinar? ¿Quién cocina? ¿De dónde salió todo esto? Yo te conocí a ti como cocinero. Aquí con mi esposa, en sí, la ché es ella, sino que yo le doy el sabor, el punto, es decir, sí, exacto, el gusto, está perfecto. Quiero comentarles que ya lo conozco desde muy niño, y me sorprendió cuando vine a comer acá, y me quedé sorprendido de la calidad de la comida acá, el marisco es espectacular, el arroz con cangrejos es divino, la ensalada de cangrejos con aguacate es matadora, los ceviches encantadores, los cangrejos, ni que hablar, miren estas patotas de cangrejos, son espectaculares, mira el chicharrón de pescado. Aquí atendemos de martes a domingo. Solo descansan los lunes, no vengan los lunes que no hay, no vengan los lunes que no hay, hoy es martes cuando sale esta hueca, igual, o cualquier día que la ven en las redes sociales, lunes no vengas, si encuentran esta hueca el lunes, no vengas, es martes a domingo. Sí, de 6 de la tarde a 10 de la noche. De 6 de la tarde a 10 de la noche. Éxitos. Gracias a ti. Y vengan todos a comer acá, se los garantizo. La hueca de la semana, hoy, con mariscos increíbles. Qué hermoso recuerdo de esa primera hueca que hicimos, era todo caña, era todo lindo, vivía mi nana, vivía mi madre, mis dos ángeles del cielo, disfrutaron de grabados, eran fanáticas de comer ahí, mi nana, mi mamá. ¿Te acuerdas los platos de mi mamá y de mi nana? Claro, sí, el mixto doble, mixto doble, mixto doble de mi nana. De mi nana, de mi nana, ¿y el de mi mamá era? El de su mamá era el arroz con cangrejo. El arroz con cangrejo. Y también le gustaba mucho el picudo, el picudo a la plancha. Ajá, sí. ¿Se hacía la santa con usted? Sí, ajá, sí. Sí, porque con la calle me comía todo grasoso. Pero mi querida madre del cielo, gracias por este recuerdo tan bonito que te distribuí. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo notaste el cambio de ahí, todo el proceso que vino? De la noche a la mañana no vendía nada. Y ¡pum! Así es el siguiente. Sí, pues de verdad que fue un cambio radical, o sea, 160 grados. Porque, como le mencionaba, los primeros meses que nosotros abrimos el local, las ventas eran bajitas, porque no nos conocía la gente. A raíz de que usted nos mandó la hueca, eso fue el revolú. O sea, me recuerdo tanto que el primer día que usted lanzó la hueca, yo me quedé sin producto a las 8 de la noche. O sea, yo, a pesar de que tenía suficiente producto ya, me quedé sin producto porque las personas llegaron bastante, hacían hasta cola esperando que se desocuparan las mesas para poder probar nuestros productos. Y de ahí en adelante, pues fue el... Yo siempre lo he dicho, usted nos dio la patadita de la buena suerte, porque de ahí en adelante fue éxito nomás. Pero yo siempre digo algo que lo quiero aprovechar para decir eso a todos mis amigos, creo que siguen las huecas también en los programas nuestros. Yo puedo hacer que la gente conozca y vaya al local, pero tú eres responsable de que regresen. Porque nada más, yo que vayan, tú que regreses. ¿Y cómo regresan? Con buena atención. Manteniendo la calidad. Productos de calidad, siempre. Como esto, el ser ser humano, el ser detallista. Y yo quiero agradecer, porque esta fue una gentileza de la comadre, no tenía por qué hacerlo, pero ella siempre tiene los detalles de venir y tiene un detalle para compartir con nosotros en nuestros programas. Y ese corazón tan noble lo comparto con mucha gente que lo necesita en obra social y en ayuda. Siempre es la primera en llamar, en estar pendiente con tu marido. Es una familia muy conciliar en el ámbito del trabajo, del servicio, pero también el amor, el amor que influye en sus dos hijas. ¿Te acuerdas luego que llegaron otros artistas que hoy por hoy, ella es una mujer millonaria. Vino Too Nice, que es empresario también de ropa de la marca Heasel Makers, cuando se asoía un cantante. Y Amara la Negra ahora es millonaria, ahora anda con las altas esferas de la sociedad de República Dominicana, tiene dos niñas. Aprovechame todo lo que tú quieras. Grábame todo lo que tú quieras y llámame donde tú quieras. Porque yo llego a Estados Unidos y ofrimo un contrato mínimo de un millón de dólares. Y dicho y hecho. Esa mujer llegó a Estados Unidos y en dos meses me mandó la copia de un millón de dólares su primer contrato que estuvo fuera. Y ahí es más, Amara la Negra es una diva de la televisión Trabaja en Univisiones y la queremos mucho. Sí, tuvimos la oportunidad de tenerla ahí junto a Too Nice. Diso también andaba, ¿no? Diso creo que también andaba. Sí, Diso. Estaban los tres. Pero Amara estuvo en dos ocasiones en nuestro local. Estuvo cuando hicimos la hueca, cuando creamos su plato, pues el plato Mixo Oble J.J.G. que usted fue el creador del mismo. Que está ahí, ¿no? Espero no haber dañado el audio que me puse. Me emocioné con eso. Porque fue cuando yo que... Se me ocurrió inventarme hacer el plato de ensalada con el arroz y le pusimos el Mixo Oble J.J. Dijo, Amara, es una rosita así, puse la ensalada así, pinta. Y pues como le llamaron. Sí, porque entonces ahí nació el Mixo Oble J.J.G. que lo encuentran en la carta de Grab House. Que a propósito, primero vamos a ver esa hueca con Amara Lanera, porque la quiero ver a mi negra. Veamos. Y bien, amigos, ya nos encontramos en la hueca Videocontrol Plus. Hemos vuelto a Grab House porque este Grab House se ha vuelto como viral. Como que todo el mundo quiere venir a comer cangrejos. Se ha vuelto famosísimo. Y usted llegó de Miami y me dice, Oye, MJ, ¿dónde es ese Grab House que quiero probar? Tú sabes que cuando yo llego, cualquiera de los altitas que sabe cuando llega, J.J. es el príncipe de la comida. Y él sabe a dónde ir. So, me dijo, Grab House o se va a Grab House. Va a Grab House. Ahí está su dueño. Véngase para acá, me lo le presento al dueño. Preséntese ahí. ¿Cómo estamos? ¿Tú nice? Juan, señor. Juanito, cuéntanos un poquito cómo ha sido el éxito de Grab House a raíz de la hueca. Excelente, extraordinario. Hemos estado a reventar al fútbol. ¿Y qué le gustaría comer? Bueno, vamos, eso mismo. Un marico, un cangrejo. ¿Le parece bien un arroz? Y él tiene un especial con los totones también. Tú sabes que yo soy dominicano y a mí me gusta los plátanos, ¿no? Él tiene un par de totones ahí que van una buena bien. Yo le recomiendo algo. ¿Qué tal si pedimos un arroz mixto doble? Vamos allá. Si tú me recomiendas eso, eso ve entonces. Ese es el plato de la KCJG que le venimos a promocionar hoy día a la gente que nos está viendo. Este es el plato mixto doble. ¿Por qué? Porque es doble. Tiene arroz y tiene ensalada. Y la ensalada es doble. Por eso es porque tiene cangrejo y tiene camarón y el arroz también tiene cangrejo y camarón. O sea, es mixto doble. Así que vengase. Acompañado de patacones. Y de yapa, si le gusta, le ponen hasta un cangrejo encima. Un crap encima, ¿qué le parece? No vamos a saltar, mi gente. No vamos a saltar. Señores, están bienvenidos todos ustedes a Crab House. Esta es la hueca plus de biocontrol. Hemos vuelto a Crab House debido al éxito que tiene y todo el pedido de ustedes. Siga dándole los horarios para que la gente venga aquí en la calle Atanasio Santos. Sí, los horarios de atención son de martes a domingo, de 6 de la tarde a 10 de la noche. De martes a domingo, no vengan lunes, ¿ah? Es de martes a domingo y es en la primera de mayo, ¿ah? En la primera de mayo. Venganse para acá, ya saben dónde es, no sigan preguntando, todo el mundo lo conoce ya. Claro, si buscas cangrejo, pues aquí tenemos los mejores. Manos a la hora, comerse hecho. Vamos allá. Vamos. Oye, mira, esto está llenísimo. Toda la gente está aquí esperando. No, 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 está lleno, está lleno. Porque mira, aquí la comida está buena aquí. No, si la gente está feliz comiendo acá, hermano. Yo también, cuando llegues a comer, ya no quiero hablar más, vamos a comer. Un juguito de maracuja. A ver, hermano, yo le hago la patita. ¿Cómo estás tú? Dime. ¿Cómo estás? J.G. es un experto cuando se trata de la comida. He's an expert. J.G. es un experto cuando se trata de la comida. Vamos, 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 dale, vamos a entrarle. Qué hermosos recuerdos, comadre, qué hermosos recuerdos. A propósitos, le digo comadre porque soy padrino de Cataleia, una china hermosa, fabulosa, que es la hija de ellos. Y yo soy padrino de bautizo. Estuvimos ahí con ella y la que muchísimo vi. Luego, comadre, ¿cómo vino el proceso? ¿Cómo fue la decisión de salir de la Tanasio Santos y tener su propio local? Porque yo me recuerdo, me quiero endeudar, quiero comprar un terreno, quiero tener su propio local. Y usted suma y todas las semanas va a dar un poquito y un poquito y un poquito. Y buscaba, y lo cuento, lo confieso, esto es secreto, que ella guardaba, guardaba, hasta tener un colchoncito para pedir un crédito y poder comprar su terreno. Y luego compraste el terreno y luego poquito y poquito ya con el terreno, a ver, ¿cómo hacemos para entrar, para empezar a construir? Cuéntanos, ¿cómo se hace el proceso en tu vida? Sí, bueno, fue todo sacrificio, malas noches, mucho trabajo, mucho trabajo, metidos nosotros en la cocina de lleno. ¿Limitarse usted también? Claro, obviamente, limitarnos nosotros en los gastos para poder ir ahorrando, como usted lo dice, ¿no? Entonces, en los tres primeros años logramos comprar el terreno. Y asimismo, pues, luego los tres siguientes años con el mismo empuje, ahorro, ahorro, y más los créditos que nos pudieron ofrecer ciertas entidades, pues, logramos por fin hacer realidad nuestro sueño para nuestros clientes, porque en realidad esto es para la comodidad de ellos. O sea, aparte de nosotros, la comodidad de ellos, porque siempre lo he dicho, esta es la casa de todos nuestros clientes. Cuando los clientes nos visitan y nos dicen que lindo está su lugar, que este espacio es de ustedes, por ustedes y para ustedes. Y gracias a ustedes, obviamente, ¿no? Gracias a nuestros clientes también. Quiere decir, ¿cuál es el cliente, sin decir su nombre y apellido, si no lo quiere decir, está obligado, pero cuál es el cliente que más ha comido y qué se ha comido? ¿Cuál es el cliente? Bueno, tengo un cliente que... Un niño, una bandeja, una parrilla mar y tierra, está operado, está flaco y sin embargo se están con una bandeja y un ensalado. Pero no creo que ese haya sido el que más ha comido. Bueno, ese es uno también. Estoy en el top 10. Estoy en el top 10. Sí, tenemos un cliente, un cliente que desde el Atanasio está con nosotros y para qué, todas las semanas, en ocasiones, hasta dos veces por semana nos visitas. Va solo, va acompañado, lleva a su familia. ¿Pero tiene que comer? Hay gente, comen cangrejos, uñas de cangrejo, comen ceviches de cangrejo, el arroz de cangrejo. Pero en una sola comida, en una sola sentada. Ah, en una sola sentada la persona. Ah, bueno, ya, esa es otra persona. Ese sería un cliente fiel el que tú dices. Sí, el que te menciona es un cliente fiel. Ya, tengo un cliente que, bueno, él ahorita está en Canadá, pero cada vez que viene él regresa y va a nuestro local porque él se pide las uñas de cangrejo, se pide el arroz con cangrejo, se pide conchas asadas, se pide chicharrón de camarón y pescado. Y, bueno, las bebidas, ¿no? Pero come demasiado, diría yo. O sea, ¿va solo? Cuatro platos. No, para él solo sí, porque la esposa de él ya siempre pide solamente un plato, pero él siempre pide conchas asadas, arroz, uñas y chicharrón. Es un espectáculo verlo comer, de verdad. Mi respeto a mí de Canadá. ¿Y cuál es el cliente? ¿Tienes algún cliente que, el pijoso, el que llega y dice, ay, esto cambia, ay, esto me gusta. ¿Tienes algo? Sí, sí, tenemos muchos. ¿Cuál es el que más recuerda? ¿Alguna recuerda? Sí, sí, tenemos muchos clientes. Hay un cliente que, si el cangrejo está grande, dice que está flaco. Si está, si no tiene mucha gordura, dice que el cangrejo está flaco, pero sin embargo, la carne del cangrejo está bien. Y regresa. Siempre regresa, siempre regresa, pero ya es como que la costumbre de decir, ay, no, por muy grande que yo, yo a veces, cuando llega y pide solo un cangrejo, y yo le digo, póngale un cangrejo grande. O sea, él siempre pide uno, pero búscale el más grande. Y a pesar de que se le ponga el más grande, dice, ay, no, me le faltó gordura al cangrejo. También pasaron cosas bonitas durante todo este proceso, ¿no? El nacimiento de Cataleya, bueno, el bautizo de Cataleya, porque Cataleya nace cuando tú ya tenías negocio. Claro, cuando usted llegó a nuestra primera hueca, yo ahí me acababa de enterar que estaba embarazada. O sea, yo tenía apenas tres meses, entrando al cuarto mes, cuando usted llegó y nos hizo la primera hueca. Ah, claro, le ponde la barriga. Y ya le comenté, exactamente. Entonces, desde ahí, en ese momento, usted lo primero que me dijo, yo voy a ser el padrino de ese niño. Yo me autoproclamé. Sí, se autoproclamó. Sí, se autoproclamó. Yo voy a ser el padrino y recuerdo que ya en la siguiente hueca, que fue a Mara y tú, Nais, yo ya estaba con la pantita, ya estaba bastante avanzada. Es lo que estamos viendo ahorita. Oye, y bueno, luego nos pasamos a la primera de mayo, ¿no? Bueno, estamos a la primera de mayo mismo. En la calle esta es la, ¿cómo se llama la calle? 27 de julio, en la ciudad del almaestro. Al lado de la cancha. Y es increíble la infraestructura, la inversión, la calidad y todo lo que inventaste. Y vino otra etapa. ¿No? Y esa etapa la queríamos compartir en esta hueca cuando inauguró el local, mi comadre, de Craven House. Y yo recuerdo que estaba fuera del país. Y llegué ese directo del viaje del exterior y directamente hago aquí el directo a Puerto Viejo y directo. Llegué con día. Había hecho algo bendita, pero igual. Ya lloraba, ya lloraba porque no había llegado. Veamos el video. Y bien, amigos de La Boca Video Control, me encuentro con la dueña propietaria de este maravilloso lugar que hoy ya es una realidad. Ya hace algunos meses que está funcionando y se ha convertido en la atracción de toda la gente que hay en más fiestas, eventos, relaciones, de matrimonio, de novios. Bueno, todo lo hacen aquí en Craven House. Querida comadre Elizabeth, es mi comadre, soy padrino de su hija. Me honro en serlo. Primero, felicitarte porque ya la hueca no la habíamos hecho hace mucho tiempo. Y tú, humildemente, paciente, paciente, esperando, esperando. Ahora ya, la hueca ha venido a este nuevo lugar que está maravilloso. Cuéntanos cómo te sientes. Bueno, pues, muy bien. Gracias. Gracias por estar aquí nuevamente, ya en Nueva Casa. Gracias a Dios. Y, bueno, feliz, contenta de tenerlos aquí, tener a nuestros clientes desde nuestro local anterior y clientes nuevos que están llegando. Gracias a los platos deliciosos que estamos poniendo aquí, presentando a nuestros clientes. Bueno, no sé, no sé qué decir. Oye, no, es emocionante escucharte porque es un proceso, ¿no? La cocina es amor y cuando haces las cosas con amor todo funciona. Y aquí en Creas House, todo hecho, como hay nuevos platos, han incorporado ya también la parrillada mar y tierra, que la estamos inaugurando hoy día aquí en la hueca. Cuéntame. Bueno, pues, la parrillada mar y tierra viene esto, pues, ya que hay personas que llegan aquí y preguntan por carne, pollo. Entonces, como nosotros solo trabajábamos con cangrejos y mariscos, pues, ya nos vimos en la necesidad, valiosa necesidad, de también meter un plato diferente a nuestro menú, como es la carne y el pollo, ¿no? Y chorizo. Una pregunta. Si a mí se me ocurre un día pedir un repletito, que es un plato maravilloso aquí de Concolón. Y digo, mire, quiero que al repletito me le pongan carne y pollo. ¿Ustedes les ajustan al cliente? Podríamos hacerlo. ¿Por qué no? Aquí la cocina es creativa, entonces podemos armarle, podemos hacerlo. Hay también un plato que me ha dejado loco, que es el tallarín. A ver, el espagueti fruto di mare. Sí, la pasta fruto di mare es una pasta deliciosa con frutos del mar. Esta pasta tiene un sabor único que no va a encontrar en ningún lado, con mariscos frescos y el queso y el acompañamiento que tiene es una maravilla. Yo quiero felicitarte porque realmente ustedes dan la talla de un restaurante lleno de satisfacciones para los clientes que venimos. Muchas gracias. Todos lo hacemos con cariño, con amor para nuestros clientes, para ustedes, para toda nuestra comunidad. Y como siempre les digo, los esperamos acá, que vengan a probar los platos de Crab House. ¿La nueva ubicación es? Estamos ubicados aquí en la Ciudadela del Maestro, calle 27 de Junio y Educadores y Amigos. Estamos antes de llegar a la Iglesia de los Capuchinos, pasando la cancha de la Ciudadela San Cristóbal. No me digan, pánseme la dirección. Vean el video, que ahí está la dirección. Aquí está la dirección. No la pidan, que ahí está. Vean todo el video y comparten esta transmisión. Ayudemos a nuestros emprendedores, ayudemos a esta gente que a día de crecer se ha hecho un gran esfuerzo. Esto no es producto de una millonada, esto es producto de un esfuerzo, un préstamo para hacer adelante. Todos nuestros emprendedores, la gente dice, no, tienen plata. Son emprendedores que han dado, empeñado su vida para formar su negocio. Por favor, hay que cuidar a nuestros emprendedores, a la gente, que estos locales se mantengan bien, que haya actividad comercial, que vengan, cuiden a sus vecinos, cuiden a sus locales. Por favor, sean buenos con nuestra gente. No dañen, no vandalicen, no ataquen, por favor, cuiden a nuestra gente. Es bueno que la familia tenga un momento de distracción. ¿Saben a lo que me refiero? Cuidémonos entre manos, busquemos paz y busquemos que nuestra gente no sufra. Yo pienso que todos los emprendedores que tenemos en la web, son gente que se esfuerza muchísimo para poner su negocio. Y estoy muy orgulloso de ello. Ya saben, local abierto, ¿qué días y en qué horario? Por ahora estamos trabajando de martes a domingo, desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche. Martes a domingo, de 4 de la tarde a 11 de la noche. No se lo pueden perder. Crack House está listo y yo también. Comadre, por favor, me gustaría comer, probar esa parrillada maritina. Claro que sí, vamos, bienvenido. ¿Y la pasta también puedo? Por supuesto, ah, coctelitos también tenemos. ¿Te da un coctelito? Por supuesto que sí. Ok, vamos a comer. Señores, permiso, la boca de biocontrol con más fuerza que nunca es Crack House. Vamos. Y bien, ya nos encontramos con las delicias. Estos son solamente unos cuantos platos de la maravilla de menú que tiene Crack House, Puerto Viejo. Ya los saben, en su nueva ubicación nosotros estamos probando hasta cocteles. La gente viene y se toma cocteles, pasa increíble en la terraza que tiene este local, es maravilloso. Miren este plato, que es espectacular, el espagueti frutti de mar, increíble. Y esta parrillada mar y tierra con este chef maravilloso que nos llena los palares de sabores increíbles. El matiz, mira que hasta la campana suena anunciando que es el momento de comer rico aquí en Crack House. Así que vamos a disfrutarlo y vamos a probar todas estas maravillas el día de hoy. Chau. 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 Qué increíble, casa nueva, vida nueva. pero los sacrificios siguen, la gente piensa que nomás es soplar y hacer botella y que uno está forrado en plata, las deudas siguen con los bancos, los préstamos y eso es lo que yo quiero relevar que ustedes luchan día a día por sacar adelante su producto, su esfuerzo la gente no todo lo que piensa de, ay, ¿qué hacen plata? es duro, es duro para todos pero el que la busca jamás deja de encontrar cosas buenas cuando las busca con el corazón nuevo y noble y con amor, ¿no? así que creo que ese fue el éxito de esta inauguración de este momento ¿qué proyectos tiene? o sea, ¿cuáles son tus expresiones? ¿cómo te visualizas de aquí a unos meses, a unos años con algún área de platos? ¿ya has pensado en algo? sí, estamos implementando nuevos platos por ejemplo a raíz de la inauguración nosotros creamos más platos que no teníamos cuando estábamos en el local anterior y hay unos platos que han sido todo un éxito y que se siguen vendiendo así mismo hay unos que creamos que no pegaron mucho así que los hemos sacado de la carta pero si algún cliente los probó en algún momento y los pide, pues los preparamos por ejemplo el majarisco veamos esta nota corta de la participación de Chuchín que a propósito, el circo de Chuchín está aquí en Puerto Viejo aquí en la exulanada del antiguo aeropuerto ahí en la BT1 ahí sobre la BT1 está ubicado mi compadre el super Chuchín, el circo de Super Chuchín vaya a sus funciones todas las noches y no se lo pierden, es increíble yo voy casi toda la noche al circo, a mí me encanta ir al circo de Super Chuchín así que vayan para allá, mi comadre también me le encanta y mi compadre Chuchín y los hijos estuvieron ahí a Jorman y Joan estuvieron ahí y veamos, veamos esto y ya seguimos hablando de los platos ¿Qué tal amigos de la hueca Biocontrol? me encuentro con mi querida Elizabeth de Craft House Elizabeth, cuéntanos, estamos en veda, estamos en plena actividad y Craft House quiere manifestarles que tiene platos espectaculares ahora que no tenemos los cangrejos y por la veda no los podemos disfrutar claro que sí, JG, verás, tenemos muchos platos nuevos en base a mariscos tenemos causa de camarón, tenemos bolones de mariscos tenemos racks de camarones, tenemos un plato llamado más arisco tenemos la parrillada de marisco que tanto nos solicitaban nuestros clientes de ahora en adelante la vamos a tener, así tengamos cangrejos vamos a tener todos esos platos eso es importante que sepan, que ahora no solamente Craft House tiene los mariscos tradicionales el cangrejo, tiene también aves, carnes, rindos cortes, riquísimas parrillas también de carnes parrillas mixtas, que serían algo espectacular, mar y tierra les llaman así que prepárense, los jugos, los hoteles, todo sigue igual ¿los horarios por esta veda siguen ahora? sí, durante la veda estamos trabajando de martes a sábado a partir de las 4 de la tarde hasta las 10 y media de la noche de martes a sábado, ya lo saben, pueden venir a disfrutar de Craft House durante la veda pero a partir de octubre, desde el 4 tengo tenido sí, desde el 1 de octubre, desde el domingo 1 de octubre llegan nuevamente los cangrejos así que los esperamos, vamos a tener un nuevo horario los días domingo a partir del mediodía ya lo saben, desde octubre, pero por ahora ya saben disfrutar estos platos deliciosos en Craft House no hay excusa, hay todo tipo de platos, nuevas variedades, aquí en Craft House los esperamos, mientras tanto yo voy a disfrutar de una parrilla de mariscos ay, vamos, vamos, vamos a comer, vamos a comer esta es la hueca de video control, vamos hola mis amigos, ya votaron el que hacía la hueca de video control ahora me tocó a mí hacer esto de la hueca está delicioso esto, este de aquí, bolón de camarón, riquísimo el de acá es causa de camarón, que riquísimo acá es el repletito, verá que ese es mío a ver, Chucho, ¿cómo se llama ese? más arisco tranquilo, es más de trapecista el de acá en cambio es como, como, como rana está riquísimo, está riquísimo esto de marisco, riquísimo oiga, la plena qué delicia, si o no chicos está muy bueno esa cosa está, está chévere el bolón de camarón mmm no te voy a dejar ya se me comió este el más arisco yo que quiero cocolón ¡Gracias! 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 También, mientras estamos viendo el libro, vas a implementar platos típicos, manaditas con mariscos. La cazuela, la cazuela de mariscos con cangrejo es un plato que se viene más adelante. Es uno de nuestros proyectos en Crab House para incluir ya nuestra comida manaba. También en fusión con el cangrejo. Me decías también algo de la conga marinera... ¡Claro! También es una opción. ¡Que rico! Los fines de semana se suben biche del marisco. con la sazón de mi comar y el maní que hacen ahí y le comento incluso que ahora estamos aplicando estamos haciendo la sopa de cangrejo que también lleva maní y hay clientes que ya lo empiezan a pedir entonces lo estamos lanzando poco a poco lo estamos lanzando poco a poco hay unos clientes que llegan y dicen al que yo quiero una sopita incluso tuvimos una embarazada no que se me sale el bebé se me sale el bebé yo necesito preparamos una sopa lo hicimos y quedó encantado entonces la sopa de la pipona y si nos quedó muy bien y la han pedido ya ciertos clientes la han pedido y también ese es uno de los platos próximos a estrenarse bueno ya la carta ya próximamente en estos días caeré nuevamente en porque soy también yo siempre voy a crack house no les sorprenda siempre estoy ahí porque me encanta la comida y porque siempre he dicho donde yo voy es porque me gusta no porque no pago porque me invitan es porque me gusta porque sé recomendar las cosas que a mí me gustan pero si no son de tu gusto también respeto porque gusto y colores hay para todos los sabores o de gusto y sabor hay para todos los colores y así mismo los seres humanos tenemos el derecho a discernir a pensar diferente pero además a pelearnos enemistados por eso dios nos da para todos abre el abenico para todos y esto es lo que es crack house comare informe de los detalles de crack house lugar exacto dirección número de teléfono para reservas o para hacer pedido a domicilio y también los horarios de atención claro que sí seguimos atendiendo de martes a domingo de martes a sábado de 4 de la tarde a 10 y media de la noche y los días domingo a partir del mediodía desde las 12 del día hasta las 10 de la noche esos son nuestros horarios estamos ubicados pues como ya la mayoría de personas sabe en la ciudad del almaestro calle 27 de junio pasando la cancha múltiple de la ciudad de la san cristóbal y bueno los números para pedidos hacemos pedidos a domicilio también para cuando quieran reservar por cumpleaños matrimonios divorcios de todo ahí nosotros le reservamos el 099-770-2676 ahí está otra vez 099-770-2676 a propósito mi cumpleaños el año pasado me lo celebré ahí ya el año pasado me celebré mi cumpleaños ahí la razón increíble y comemos rico fue espectacular eso me voy a enseñar la foto pero bueno y comadre lo último para pagos porque no importa la gente dice no que hay que separar con tarjeta cooperativa ahora no con tarjetas de cooperativas no porque lastimosamente así como hay gente buena también hay gente indiscrupulosa que quiere utilizar con tarjetas podemos cobrar cualquier banco lo que son transferencias si solamente tenemos de cuatro bancos disponibles que tiene que ser directo que tiene ser pichincha pacífico pacífico coyaquil internacional e internacional esas cuatro cuentas directamente usted puede transferir porque ellos tienen también esas mismas cuentas y se verifica automáticamente que se ha hecho la transferencia así que no se resientan no se pongan mal transferencias sobre esos cuatro bancos tarjetas de crédito si son aceptadas todas hasta donde yo sé sí sí y lo más importante si tiene plata pague porque después en dudarse con la tarjeta también jodido pague mejor o transferencias pueden pedir el menú también el número no me pueden pedir el menú ustedes antes de ir pueden pedir el menú para que se ajuste a su presupuesto y sepa lo que van a comer y van a sacar sus propias conclusiones porque acá en Crabout no hay sorpresa y la verdad que se come muy bien abundante con calidad y delicioso quería comer en la parte final lo que nos quiera decir contar algo en el primer programa del día de hoy bueno agradecer agradecer este como siempre jg a usted agradecer a todo el público a nuestros clientes de todas las partes donde nos visitan no me queda más a Dios y a ustedes porque gracias a Dios y a ustedes que nosotros estamos aquí y gracias a ustedes que nosotros seguimos y continuamos y como siempre los esperamos los esperamos con el corazón con los brazos abiertos pues para que lleguen hasta Crabout House y que se puedan deleitar con estos sabores de mariscos y cangrejos chéverísimo lo dejo la próxima semana seguiremos con más de Almorzando con JT Dios me los bendiga cuídense mucho chau chau